si se van a dejar déjense a la chingada y si se van a querer quieran se no van echando indirectas que te voy a dejar o que si me dejas que si te dejo y que si mi no eres nada que son más malos ya te van a chotear a la chingada déjense si van a dejar déjense y si no quieras de toda la vida estoy bien diabético el tijos si me vas a dejar si me vas a dejar no vayas a volver porque te voy a hacer de precios cuantos pueda te voy a demostrar que yo me sé vengar aunque te sé querer de una y mil maneras si me vas a dejar procuras olvidar de nuestra intimidad todito lo vivido vas a comprobar que no van a igualar mi forma de querer y darte mi cariño no me gusta agarrar amores que se van y luego se arrepiente si me vas a dejar nada más no te reje porque oí que decías que te quieren marchar y esto no me gusta que alguien me amenace cuando digas adiós cuando digas adiós yo no te detendré yo no te detendré en cosas del amor no le he rogado a nadie recuérdalo muy bien que yo te sé querer pero si tú te marchas pero si tú te marchas también sabré olvidarte si me vas a dejar nada más no te reje pues que siempre 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 no me gusta agarrar amores que se van y luego se arrepiente si me vas a dejar si me vas a dejar nada más no te reje porque oí que decías que te quieres marchar y eso no me gusta que alguien me amenace si me vas a dejar y eso no te reje